Desde la empresa municipal de aguas de Algeciras, Semalgesa, se informa que el próximo miércoles día 1 de febrero, desde las 9 de la mañana, se producirá un corte de agua en varias zonas de San José Artesano, como las avenidas Bélgica, Italia o España. Este corte de suministro es debido a la realización de varias conexiones de abastecimiento a la red nueva de la obra de la playa de mi barrio y se informa desde Malgesa que se pondrán todos los equipos disponibles durante ese día para poder finalizar lo antes posible. Desde la empresa municipal de aguas de Algeciras lamentan las molestias ocasionadas y facilitan el teléfono de averías 24 horas 981 0132.